Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Podio verlos llorar, no logro comprender Por qué ese hombre ha querido hacerlos desaparecer Aquella prisería llena de misterio He visto en las noticias que algo malo está ocurriendo Justo allí Han desaparecido algunos niños dentro Sus padres no comprenden cómo ha pasado esto Sin temor ir Pero escondido por ahí Hay alguien que no quiere ver a nadie feliz Te busca a ti Él tiene un plan por alcanzar Llevarse la sonrisa de los niños y hacer sufrir Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Podio verlos llorar, no logro comprender Por qué ese hombre ha querido hacerlos desaparecer La lana lana lana, na na, na na, na 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 Él al año 87 ya ocurrió sin más Una alegre cumpleaños se volvió fatal Y Jeremy terminó en el hospital sufriendo No había nadie que entendiese qué pudo pasar Pues esos animatrónicos nunca jamás Se habían comportado raro con los niños Quizás buscaban libertad Vengarse de quien les robó la infancia y la dignidad Y aquel asesino y ladrón Quiso engañarlos para destrozarles el corazón Hace años que ocurrió y no lo olvidaré Las almas de los niños siempre las recordaré Odio verme llorar No logro comprender Porque ese hombre ha querido hacerme desaparecer Y ahora vas a entender Lo que he sentido yo Perdido eternamente aquí Metido y con dolor Tus manos al temblar Me hacen recordar Que hace mucho tiempo solo fui un niño normal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!